Que loco, che, me acabo de enterar que tengo tres gatos Acabo de ver un gato que no es mío Aclaro, gris, de la nada O sea, tipo, yo salí del baño Y lo veo comiendo la comida de mis gatas Que si, son mías Y claro, yo lo miré Y él me miró Y yo lo miré Y él me miró Y nos miramos Y ahí yo dije Ese no es mi gata Y yo dije, ay, me asusté como una boluda Porque me asusté, no sé, qué me pasó Y el gato con mi grito se vio corriendo Ay, un ladrón Me robaron, le robaron a mis gatas Un ladrón en la casa Yo creo que a veces en la vida las desgracias Pasan por algo O sea, uno no No le pasa una desgracia Porque le pasa la desgracia Sino que simplemente tiene una lección Que aprender de esa desgracia ¿Se entiende? Yo creo que Estoy aprendiendo la lección de esta desgracia Hola, YouTube Hola, YouTube Me había encontrado una flor Pero no encontré, encontré esto No sé qué es Una pluma Les voy a contar el contexto de este video Me abandonaron Después de haber sufrido Llegó la hora de contarles que Me abandonaron Se fueron Me dejaron Como un pato triste No sé, un choto Un pato triste No Mejora Me abandonaron Así que nada En este video Vamos a Maish Te robaron Te robaron Maish Te robó un gato Te robó un gato Maish ¿Qué vas a hacer? Pégale a ese gato Es tu novio Y no me dijiste Vení para acá No te vayas Vos y yo tenemos que hablar Ah Miau Bueno, como me quedé triste y sola Vamos a ver qué podemos hacer Acompáñenme a no estar sola Acá va a pasar mi gato Acompáñenme a no estar sola Y triste Acompáñenme ¿Qué haría si Tipo si ustedes estuvieran conmigo ¿Qué haría? Yo creo que les invitaría A ver si quieren algo para tomar ¿Querés algo para tomar? ¿Querés jugo? ¿Querés agua? ¿Querés un té? ¿Un mate? ¿Querés algo? ¿Querés agua? Te voy a dejar un vaso con agua Para Ah, tenía re poca agua No, mentira Mentira, no te vas a abrir el sed Te juro que esto Tiene agua Ahí, toma Espero que te disfrutes Como no sé qué vamos a hacer Vamos a hablar mientras Hago Cosas de cocina ¿Se van a quedar por ahí? Primero Lo primero muy importante Es lavarse las manos Vamos a lavarnos las manos Ya me lavé las manos ¿Ves que ahí aparece mojado? Porque me lavé las manos Compré un montón de verduras Le voy a contar lo que hice en el día Hoy Tuve una ruña muy importante por mí Me pongo a aburrir Estoy cansada de estar sola Y no saber qué hacer Así que puse Netflix Vamos a ver si pongo otra algo para ver Bueno, esa noche no lavé nada más Pero acá les tengo El vlog de hoy Supongo Podemos hablar de los necesarios Que son las charlas de uno mismo Tipo, con uno mismo No sé si sabía explicar Tipo, me parecen súper necesarias En el día a día Y igualmente Yo les voy a contar Qué estoy haciendo Estoy yendo A Un kiosco Que no me queda cerca de mi casa Porque Es lejos para ser un kiosco Al que voy Tipo, tampoco me queda Súper lejos Me tomo un colectivo y llego Pero No es cerca Para que sea un kiosco Pero me voy a comprar Ese kiosco Porque tiene Una bebida especial Que es la bebida de Sprint Corte de la nueva bebida de Sprint Que se las voy a dejar en pantalla Es esa Y voy a conseguirla Porque Es limitada Es especial Y la venden por ahí Así que nada Yendo a conseguirla Porque Sprint te amo Y de paso Vamos a hablar igual De que tu casa Es como un reality show Cristina Ayer estaba pensando eso Sí Que tu casa es como un reality show ¿Por qué? Porque es como que siempre hay alguien Siempre pasa algo ¿Me entendés? Corte ¿Viste la casa de Gran Hermano? Sí No, bueno Yo nunca dije que era como La casa de Gran Hermano Sino es como Una Sitcom Te dije creo eso ¿No? Corte Las sitcoms Que son comedias Bueno La casa de ella es como una comedia Me mata a mí Porque siempre hay alguien Y siempre pasa algo gracioso Divertido Ni siquiera tiene que ser gracioso Divertido Sino algo Como loco Bizarro Bizarro Claro Entonces Yo creo que la casa de ella Es como una sitcom Claro Bueno, pará Pero, o sea La casa de ella Ella siempre vive ahí Entonces ella no sabe Cómo apreciar eso Pero Yo que vivo en una casa de a tres Como medio aburrida a veces Ya nos aburrimos de nosotros mismos Y en la casa de ella Siempre hay alguien nuevo No es como que O está el amigo Del hermano O está no sé La vecina Y es como No sé A mí me encanta eso Esa conexión que tienen Está buena Estoy feliz Estoy feliz también Porque Les muestro Ya llegó gente Ya llegó Estoy re feliz Bueno Yo dije que para abrirlo Me iba a abrir una lata de sprint Así que nada Voy a abrir las dos cosas La lata de sprint Que yo no la abrí Y nada Y mi remerita Bueno gente Acá está Ahí es Mi latita de sprint Así que nada Vamos a hacer un unboxing Ah Primero esperen que Voy a preparar todo Olis Bueno, contexto Mi pieza está bastante desastrosa Así que no le presten atención Vamos a abrir la La No, espera La sprint Ah Estoy muy feliz De haberme la comprado Al final Esperen Vean como la abro Uh, pará Me está costando R Uff Esperen Ah La abrí Tiene sabor a speed Pero me gusta Me gusta Un dato curioso Es que yo amo la speed Tipo Yo podría vivir A más speed Pero También Amo a sprint Y cuando me enteré De esta colaboración Yo dije Tengo que tenerla Y salí corriendo Al primer Al lugar más cercano A buscarla Lo único Siento que le falta Un poco de frío Porque tipo Imaginate Qué tan rápido Fue a buscar La Tipo La lata Que cuando llegué Me dijo Recién me las trajeron Está natural Entonces yo dije Bueno no importa Me las llevé Y tipo Volví en colectivo Y al volver Porque las puse En la heladera Y al toque Me llegó esto Me llegó el paquete Y todavía estaba caliente Así que voy a tomar un poquito Y después la pongo en la heladera Porque sigue caliente A ver si se puede enfriar Un poco más Pero está muy rica Porque la speed Es rica Tiene sabor a speed Pero bueno Ahora lo importante Que bueno Eso también era importante Estoy re feliz Mi paquete Acá tengo mi paquete Vino por correo argentino De Spicey Lemon Y va a hacerme feliz Ya la veo Yo soy feliz Me arrepiento algo Y es que Tipo Yo esta remera La tenía en blanco O en negro Y yo la compré En negro Ok 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 Pará Otra cosa que no dije Vos cuando comprabas Tipo A ver Les voy a mostrar Acá está Acá está Está hermosa La amo Voy a llorar Pero otra cosa Pero otra cosa que no dije Es que cuando vos la compras Tipo Hay una oferta Ahora en Spicey Lemon De que cuando vos la compras Te vienen Estas medias Las de regalo Tipo Estas medias Vamos a abrir Primero las medias Me encantan Me encantan Las amo Miren Son re lindas A ver Voy a tomar un poco de sprint Voy a poner Soniditos Del minecraft Bueno A ver Por un lado Unboxing Spicey Lemon Bueno A ver Tenemos Ay me vine una estica Me la voy a pegar en el celu Me la voy a pegar en el celu No hay chance Me encanta Lo amo Ay lo amo Lo amo Qué lindo Me la voy a pegar en el celu Sigamos con el unboxing Disculpen la Que tengo que tomar Ay Bueno Primero vamos con las medias Nunca tuve unas medias así Yo les voy a explicar Yo siempre Toda mi vida O usé medias muy largas Para la escuela O Usaba soquetes Es como Este largo Así Dudoso Porque No tuve Realmente Antes Pero me gusta Son raras No Me encantan Dicen Spicy Y la otra dice Lemon Me encantan No Epicas Yo dije Por ahí me tocan en amarillas Pero me vinieron en rojo Pero igual me encantan Me encanta el rojo Así que nada Estoy re feliz Me voy a poner el sticker En un ratito El del celu Ay Voy a tomar un poco Voy a tomar un poco de sprint Ahora si Spicy lemon Tipo Parece un buzo De lo grande que es Tipo Igual Es una remera Pero Está muy buena Miren Ahí tenemos La remerita Que dice Spicy lemon Con las manguitas Me la voy a probar Me la voy a probar Ahí vengo No les voy a mostrar Cómo me cambio Ew Es got Tipo Está buena Me re gusta La amo La amo No no Es épica Es épica No 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 parezco Tengo una cara Tengo una sonrisa Vareja 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 No es muy buena Me encanta La amo La amo Vareja La amo No 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 Me encanta Fui cegada Por el sol No me encanta Ay no la amo No Es muy buena No 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 Me encanta Me encanta Encima tipo Te das cuenta Que la calidad es piola Tipo Ay no mirá Tiene manguitas Re lindas No no Me encanta Es Es Nada Me voy a quedar Con la bolsa Me voy a quedar Con todo de Spice Tipo Me voy a quedar Con la etiqueta De la remera Me voy a quedar Con la bolsa Que dice Spice No pero la amo Es la remera Más linda Ay la amo No 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 me la saco más Una sucia de mierda No que lindo Ay Estoy re feliz Y si yo tengo Mi cosito de pin Vamos a hacer La miniatura Del video Bueno Algo Tuvo que haber salido Ah Bueno Supongo que va a sacar El video de hoy Es corto Pero Pero Al menos Le subí algo Ay no Amo la remera No 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 puedo decirlo Que amo esta remera La amo Nada Bueno Si les gustó el video No olviden Darle like Suscribirse La con Yo me retiro Con mi remera Y mi cosito de sprint Nos vemos En el próximo video Besitos Besitos Chau 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 Chau